Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a Si Somos, el programa Unitense que quiere llevarles a ustedes la mejor información de lo que sucede en nuestro municipio. Para eso, hoy tenemos una feria muy interesante, la Feria de la Ciencia de la Institución Educativa P11 y para eso también tengo un docente que ya nos va a comentar y nos va a contextualizar un poco más acerca de la información, así que bienvenido y ¿cómo es su nombre completo? Mi nombre es Nelson Robier Mosquera Sánchez. Nelson, bienvenido a Si Somos y pues contémosle a toda la comunidad unitense, toda la gente que nos sigue también a través de las redes sociales acerca del evento que se realiza hoy en la institución. Bueno, hoy estamos realizando un evento institucional, Feria de las Ciencias, donde desde el principio de año se organizaron los grupos y fueron algunos estudiantes preseleccionados, estos estudiantes están presentando hoy con su proyecto institucional a toda la comunidad educativa. Nelson, ¿alrededor de cuántos proyectos tienen hoy exhibidos? Tenemos alrededor de 60 proyectos exhibidos el día de hoy. Y más o menos se podría decir que se trabaja qué parte, la parte ambiental, la parte pronto del agua, ¿qué están trabajando en este momento? Estamos trabajando la parte ambiental, tenemos proyectos de emprendimiento, proyectos de electrónica y tenemos un proyecto, es como cumbre, una innovación que están haciendo los estudiantes que están manejando un tractor a través de su celular. O sea que ya está incluso la tecnología está presente hoy en la Feria de las Ciencias, donde toma digamos un ángulo muy diferente, porque ahora años cuando teníamos la oportunidad no era como tanto, era como más simples los proyectos por decirlo de cierta manera, ahora ya profundizan incluso un poco más acerca de la tecnología. Sí, ya los estudiantes en esta edición de la Feria de las Ciencias se han esmerado mucho por presentar muy bien sus proyectos y transversalizarlos. Bueno, una invitación también para la comunidad para que nos visite, para que siempre se hay presente en estas ferias que ustedes realizan como tal desde la institución educativa PIONSIC. Bueno, por acá estaré esperando a toda la comunidad que se acercan a nuestra institución, que miren los procesos que se realicen en ella y que se gocen en esta feria. Nelson, pues contémosle también a la comunidad acerca de esa preparación, esa previa preparación que ustedes tuvieron para seleccionar como tal estos proyectos. Bueno, para la selección tuvo varias fases. En el primer periodo los estudiantes entregaban lo que era el anteproyecto. Ya fueron, se revisaban, se les calificaba y se devolvían. En el segundo periodo los estudiantes entregaban nuevamente el proyecto ya completo para ser seleccionados. Luego se hizo la selección de estos proyectos donde fueron escogidos de acuerdo al grado de complejidad que ellos le colocaban a estos. Y ya ahora estamos realizando la feria como tal. Por grupos, todos los estudiantes debían de presentar el proyecto donde los que ya estamos aquí seleccionados lo estamos presentando. O sea que hay algunos chicos que incluso presentaron proyectos desde principio de año pero no pasaron de pronto por algunas condiciones que se requerían. Sí, hubo estudiantes que no fueron seleccionados para este año. Y normalmente los que ya se han seleccionado son los que hoy pues precisamente son los que exponen como tal ese producto ya final ante toda la comunidad que los visita. Sí. Y seguramente hay, a ver, una nota o un premio, ¿qué es lo que calificarían como tal ahí? Hay nota y hay premio. En el día de hoy va a haber premio para el primer y segundo puesto de las cuatro categorías que tenemos. Tenemos, teniendo en cuenta que hay estudiantes desde preescolar hasta el grado once. Tenemos un primer grupo que es de preescolar al grado segundo. Un segundo grupo que es del grado tercero al quinto. Un tercer grupo que es de sexto a octavo. Y un cuarto grupo que es de noveno a once. ¿Verdad que son varias categorías donde también van a tener la oportunidad de ganar, digamos, un estímulo, pero también todos van a tener su nota por la participación? Sí, todos tienen nota por participación. Digamos que, ¿cuáles son como esos lineamientos de cierta manera para poder calificar como que sea uno de los mejores proyectos de la institución? Bueno, estuvimos para calificarle a ellos la creatividad que tuvieron con el proyecto, cómo exponían ellos su proyecto y el tipo de material que ellos utilizaban. De acuerdo a esos materiales, así mismo será la nota que ellos van a tener. A lo largo también de las ferias que se han realizado, se tiene que la institución como tal, Pío Once, es muy impulsadora en esos temas de desarrollo también. Cuando los chicos, por ejemplo, tienen un buen proyecto, la institución los apoya. Incluso se puede decir que esos proyectos no se quedan ahí. A veces los proyectos pueden trascender a pasar a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Como hemos visto muchos jóvenes egresados también de este colegio. Sí, eso no solamente se queda aquí, inclusive los primeros puestos que pasen aquí en la institución pasarán a la Feria Municipal de Feria de las Ciencias. Ya ahí estarían con los otros colegios y los demás participantes también de las otras instituciones. Sí. Bueno, de verdad, muchísimas gracias. Nosotros también ya vamos a hacer el recorrido por la institución para conocer todos los proyectos. Gracias a usted por la información que nos da y pues para que la comunidad también esté informada frente a los proyectos que tiene la institución educativa Pío Once. Muchas gracias a ustedes por visitarles en el día de hoy y espero que sea un día muy agradable para ustedes y que se encuentren en este evento. Muchísimas gracias Nelson y a ustedes los invito para que se queden súper conectados con Así Somos. Vamos a recorrer en ese momento la institución educativa Pío Once. Vamos a conocer los diferentes proyectos que se tienen. Acompáñenos. Para esta oportunidad tenemos un evento muy interesante desde la institución educativa Pío Once, donde se está desarrollando la Feria de la Ciencia. Así que en ese momento ya estamos con unas niñas que nos van a comentar acerca de este proyecto que tienen y por eso les damos la bienvenida. Por acá ya veo que es del grado tercero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es tu nombre completo? Xiomara Buitra Gurrea. Xiomara, bienvenida. Muchas gracias. Xiomara, cuéntanos acerca de este proyecto que tienen hoy en la Feria de la Ciencia. Este proyecto se hace con paneles solares de la cual se llama La Unión, un hogar de energía sostenible. Acá tenemos unas fotos de las cuales están hechas con puros paneles solares y esta como la de nosotros. Allá tenemos nuestro panel solar, de la cual se recarga con el sol y le da la luz, como ven, al panel solar. O sea, que es como una fuente de luz más natural, como a través del sol. Ajá. Ay, qué belleza. Y a ver, ¿qué más nos puede contar por aquí la compañerita Valentina Jaramillo? Esa energía pasa a unas baterías que almacenan la corriente y esas hacen que ya alumbre nuestra maqueta. Y es muy importante para ahorrar energía y al mismo tiempo cuidar el planeta. Bueno, Valentina, y por aquí tenemos a la compañerita María Fernanda López. Bueno, esto está hecho con foamy y luz eléctrica y ojalá esto pudiera estar acá en el municipio de La Unión con luz sin gastar energía. Oiga, qué buen proyecto el que tienen estos niños de nuestro municipio. Xiomara, cuéntanos acerca de cuánto tiempo se demoraron para hacer toda la maqueta, todo este trabajo tan bonito. Por ahí dos semanas. Dos semanitas trabajando en juiciosa. Sí. ¿Y cómo nace esa idea? Ustedes como dicen, vamos a hacer este proyecto. Pues el hermano de Valentina nos ayudó con el proyecto. Él como es tan, como tan... Despierto. Eso. Claro, eso es así todo avispado y eso hace lo que sea. Bueno, entonces ya él nos consiguió los materiales y ya le ayudamos pues a hacerlo. Y ya pasamos a la final, ya hoy estamos... Exponiendo. Exponiendo. Y están a Zapra, ¿hay que alzar a las 12 o hasta qué hora están? 12 y media. 12 y media. Ah, bueno. Xiomara, de verdad muchas gracias. Y pues qué invitación también como para la gente que nos ve, porque es muy interesante la gente que también venga y conozca un poquito sobre la Feria de la Ciencia que ustedes realizan. Sí. Entonces vamos también como a hacerles una invitación para que ellos también en las otras ferias que tengan, pues conozcan todo ese talento que se tiene desde la institución. Pues que sean bien avispados, pues que se pongan a hacer una cosa bien linda, que no les dé pena nada, porque uno sin pena hace todo. Eso es muy real, con pena uno se estanca, ya cuando uno enfrenta ese miedo, ahí sí sale más adelante y hace esos buenos proyectos como ustedes. Xiomara, muchísimas gracias. Con gusto. A esa hora también me acompaña uno de los integrantes que le ayuda a todas esas chicas a realizar este proyecto, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo es su nombre completo? Schneider Jaramillo, Fabián, muchas gracias. Schneider, pues bienvenido, así somos y me encanta que apoye el talento que se tiene desde nuestro municipio. Pues sí Fabián, una de las integrantes es mi hermanita y pues como labor de hermano de tratar de ayudarle con este proyecto, diseñamos algo que fuese como práctico para nuestro municipio y que fuese como una idea de producción y que ayudase a nuestro municipio. Por eso nació pues como la Unión, un hogar de energía sostenible. La idea fundamental de este proyecto es que a través de paneles solares mostremos como nuestro municipio pudiese funcionar y a través de la energía del sol pues obtener energía eléctrica. Toda la maqueta, absolutamente toda ella funciona a través del panel solar que tenemos acá mismo y pues de ahí obtiene toda su energía. O sea que en ese momento podríamos decir que incluso la Unión podría llegar a funcionar con este panel solar sin necesidad de una energía eléctrica si se llegase a acabar. Exacto, ya la energía limpia pues es pionera en nuestro mundo y a nivel de Oriente Antioqueño también hay muchos proyectos que ya funcionan con energía solar. Podemos dar ejemplos, podemos dar ejemplos, el hospital San Vicente Fundación y en Río Negro hay varias construcciones que permiten que pues a través de la energía del sol se logre obtener la energía eléctrica para toda la instalación. Y nuestro municipio pues también podría ser pionero, ¿cierto? En nuestra casa propiamente también tratamos como de a través del panel obtener energía para las luz LED, ¿cierto? La idea es que cambiemos nuestra bombillería a luz LED que es más económica y que pues da más luz y obtiene pues se obtiene de abajo muy pocos voltios. Schneider, por ejemplo si se habla de que es a través directamente del sol, es decir, si un día está en invierno, si está así un poco nublado, o sea que no funcionaría. No, 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 el panel solar funciona no por el calor sino que funciona por los rayos ultravioleta, es decir, por la luz, entonces luz tenemos todo el tiempo, entonces así sea un día nublado va a haber luz para toda nuestra casa. Ah, bueno, es muy interesante saber eso porque muchos pensaríamos de que solamente sería pues por ese tema del sol, incluso hoy que está siendo un día tan bonito, uno dice, bueno, coincidencialmente les funcionó. No, 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 él en el día, así sea un día nublado, se recarga, funciona todo y se recargan las baterías para que en la noche se obtenga la energía que se necesita y al día siguiente vuelve y se recarga. Schneider, de verdad, muchísimas gracias por contextualizarnos sobre este tema y pues sobre todo también por apoyar a su familia y a la gente de nuestro municipio. No, 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 a ustedes muchas gracias por estar acá y motivar a la institución y a todas las personas a que motivemos y apoyemos el talento de la unidad. Continuamos en los proyectos que se tienen desde la institución educativa Pio 11 en esta Feria de la Ciencia, hoy pues tenemos un evento también muy interesante porque los jóvenes del grado 11 también ya quieren mostrar y visibilizar todos los proyectos que se tienen, para eso a esta hora me acompaña una de las integrantes, ¿cómo es tu nombre completo? Estefanía García. Estefanía, bienvenida, así somos. Muchas gracias. Estefanía, cuéntanos acerca de este proyecto, ¿cómo se llama y en qué consiste? Bueno, nuestro proyecto es el brazo hidráulico, consiste en que tiene dos principios fundamentales, el primero es la conservación de la fuerza en un punto diferente, el segundo es el de palanca, el brazo tiene un eje de giro que en este caso es este, la fuerza se le aplica en un lugar diferente, entre más lejos mejor, porque si solo aplicamos muy cerca nuestro brazo no se mueve, eso hace las bases de una excavadora, la diferencia es que en vez de pistones tiene jeringas, tendremos que echarle agua porque el agua hace las bases de la fuerza, que hace que nuestro brazo se mueva, al abrir y cerrar cada jeringuita mueve cada brazo. A esa hora también otro de las jóvenes nos acompaña para contarnos más acerca de este vaso hidráulico, vamos a ver ella qué nos puede contar, hola, ¿cómo es tu nombre completo? Bueno, mi nombre es completo, es Karen Dayana Arbelá, de la institución educativa PIO11. Los objetivos de este brazo son que demostraremos la fuerza mediante fluidos y también demostraremos su movimiento, la construcción y operación de un brazo mediante un sistema hidráulico y también demostraremos que en el brazo hidráulico es el mismo proceso de la prensa hidráulica, ya que se levanta grandes masas con pequeña fuerza. Excelente, por acá también tenemos otro de los jóvenes y él nos va a contar también acerca del proyecto, ¿cómo es tu nombre completo? Mi nombre completo es Aldair Montes Mendoza, soy estudiante de la institución educativa PIO11. Aldair, pues cuéntanos sobre los materiales que usaron, sobre el tiempo que se llevaron también para preparar como tal el proyecto. Bueno, los materiales fueron, está hecho de madera, en vez de jeringa son pistones. Bueno... Sí, al contrario, lo importante es que la gente conozca también cómo lo pueden también fabricar en sus casas. O sea que estos no son jeringas, sino pistones, ¿cierto? Son pistones de pistones. Ah, bueno, ahí tienen entonces para que también la comunidad se integre acerca de este proyecto. Y cuéntanos, más o menos, ¿cuánto se demoraron ustedes en prepararlo para que quedara así de esta forma? Pues, demorarnos, solamente fue un día. Solo un día organizándolo. Y por acá tenemos otro joven, ¿cómo es tu nombre completo? Joan Andrés Ocampo. Joan, Joan, cuéntanos acerca de la preparación del proyecto. ¿Cuánto llevaban ustedes preparando el proyecto para presentarlo a los docentes o a las personas que lo calificaban? Pues, este proyecto lo empezamos a realizar desde febrero. Y ya. Desde febrero, bueno, supongo que desde febrero también es un trabajo porque es de investigación, de conocer un poco. Y sí quisiera preguntarle, Joan, directamente ese vaso hidráulico, brazo, brazo hidráulico, ¿cómo puede ser aplicado a nuestra sociedad y, pues, en este momento a la Unión? Bueno, pues, para eso serviría mucho, para recoger todo. Él se anervió un poco por acá a esa hora, pero entonces yo creo que la compañera sí nos va a ampliar más la información sobre ese brazo hidráulico. Cuéntanos, ¿cómo se puede aplicar a nuestro municipio? La verdad es que al hacer la investigación descubrimos que el bracito puede, pues, ¿me entiendes?, recoger cosas químicas malas, que de pronto le pueden afectar la piel o la pueden quemar y, ¿me entiendes?, entonces al hacerlo así sería más fácil porque entonces usted ya no se va a aporrear, no se va a nada, porque la palanquita le va a recoger esas cosas. Ah, bueno, de verdad, muchísimas gracias. Gracias y nosotros vamos a continuar también la institución educativa PIO11, conociendo un poco más acerca de esos proyectos que se tienen para toda la comunidad unitense y todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Continuamos desde la institución educativa PIO11 con más proyectos, a esa hora les presentamos la deforestación, vea, un buen proyecto que se tiene también para nuestro municipio, pero dejemos que sean ellas quienes nos cuenten acerca de este trabajo, así que le damos la bienvenida, cuéntanos sobre tu nombre completo. Mi nombre es Andrea Carmona. Andrea Carmona, regálame, el otro apellido es... García. Carmona García, del municipio de La Unión. Sí. Andrea, cuéntanos sobre este proyecto que hoy están desarrollando en la Feria de la Ciencia. Ah, la chica es la que empieza, ah, bueno, no importa, pues iniciemos entonces con ella. ¿Cómo es su nombre completo? Daníver Cardona Restrepo. Danéider, ¿qué? Daníver. Daníver, oigan, no son nombres tan raros que uno se encuentra aquí en la Feria de la Ciencia, pero de todas formas vamos a ampliarle más la información a la gente sobre este proyecto. La deforestación es un mal que ha venido afectando a la humanidad desde hace muchos años. Esto ha sido porque las personas han visto una naturaleza, una forma de vivir, sin necesidad de hacer grandes inversiones y en ocasiones sin invertir nada. Cuéntanos acerca del proyecto como tal, ¿cómo se podría haber aplicado en el municipio de La Unión este tema? Pues nosotros hicimos el proyecto porque vemos que en el municipio están haciendo mucho la tala de árboles y no son en el municipio sino en el país y que si vamos a concientizar a la comunidad sobre este problema tal vez podemos hacer como un arreglo porque no solo afecta a la naturaleza sino a nosotros mismos. Real, eso se ve, es muy cierto y en nuestro municipio también ese tema es muy interesante. Ya la compañerita nos va a contar acerca de la maqueta, ¿cuánto tiempo se llevaron para prepararla, para hacerla, para tenerla así pues también presentada para la comunidad? Pues nos demoramos medio día haciéndola. Medio día y veo que usaron varios materiales incluso como reciclables. Sí, el estropajo y los son, ay no me acuerdo cómo se llaman los balitos y ya, el micropor, pedimos el alzerín y ya. Varias cositas. Andrea, yo sí quisiera preguntarle también, pues ¿cuánto tiempo como tal ustedes llevaban preparando este proyecto? Ya la parte escrita, toda esa parte que le presentan a los docentes. Pues lo empezamos a hacer en febrero porque había que presentar varias partes y desde ahí lo empezamos a hacer. Bueno Andrea, muchísimas gracias a la compañera también, esperamos que les vaya muy bien y nosotros vamos a continuar con más proyectos. Para esta oportunidad estamos desde la institución educativa Pio 11, conociendo todos los proyectos que se tienen desde la feria de la ciencia y en este momento ya me encuentro con dos jóvenes, así que me regalas el nombre completo. Alejandro Narváez Orozco, soy del grado 10B. Y por este lado. Juan Pablo Morales García y también soy del grado 10B. Bueno, vamos a iniciar entonces con Alejandro, contándole un poco a la gente sobre este proyecto. A ver, nosotros hicimos este proyecto para demostrar que la ciencia es muy fácil, o sea que no es tan complicada y que se puede divertir con ella y hacer los experimentos en casa. Y es que hay veces que muchos creen que la ciencia es muy complicada y que hay muchas cosas, que se necesitan muchas cosas que no se pueden conseguir acá, pero es mentira. Entonces aquí tenemos la cosa de mostrar que no es así. O sea que ustedes le demuestran, sea como sea la gente, así se está ensuciando, así como sea, pero lo importante es que siempre la gente conozca qué es lo que hay a fondo. Por eso yo sí quisiera saber qué es todo esto, cuando uno pasa, nos dice, ¿estos muchachos qué están haciendo allá, pintando o qué? Bueno, aquí tenemos la leche de colores. Se revolvió, ya que... La tensión superficial de la leche sostiene los colorantes. Pero al aplicar detergente sobre esta, esta piel flexible se rompe y se hace más fuerte en los extremos. Creando así este efecto. También tenemos la lámpara de lava, que es usada más para la decoración. ¿Por qué pasa esto? El aceite al ser menos denso que el agua, por eso es que queda en la parte de arriba. Al añadir una pastilla efervescente, crea un gas. Este gas crea unas burbujas que suben desde abajo hasta la superficie. O sea que eso es como más de decoración, lo pueden tener las personas en sus casas. Y es muy fácil de hacer, es con aceite, agua y colorantes, que eso es muy fácil de conseguir. Entonces vamos a repetirle a la gente que seguramente deben estar súper interesados ahí, porque dicen, no, pues yo qué me voy a poner a gastarme por allá de 20 mil en una lámpara. Más bien la hago en mi casa con un tarro de esos que tengo vacío y la hago. Incluso vemos que produce un efecto muy bonito. Sí, también lo pueden hacer en un tarro mejor, más de vidrio. Y es muy fácil de hacer con aceite y agua. ¿Y aceite, agua y...? Y el alcacetzer que crea el efecto de burbujas. ¿Y cuánto dura el alcacetzer así en este momento como está? Por ahí dura un minuto. Ah, o sea que es poquito, es como más la ilusión. Sí, pero ahí porque le eché una porción pequeña, pero sí. Ah, bueno, oiga, qué interesante este proyecto. Y pues también la invitación para la comunidad para que los pueda realizar en casa. Yo creo que eso es muy aplicable también para toda la sociedad, también unitense. Así que, pues, la pregunta sería, ¿ustedes cómo creen que este proyecto puede ser aplicable a nuestro municipio? Bueno, en temas empresariales, podemos decir que tú puedes crear tu propia empresa con eso. Porque digamos que es muy difícil conseguir trabajo o ahora que estamos en la tasa de empleo que es muy baja y es muy difícil conseguir, tú puedes crear tu propia empresa porque ya sabes cómo funciona eso y es muy fácil. Por ejemplo, con el poliaquilato de sodio puedes empezar a crear pañales y todo eso. Con la lámpara crear una más sofística y hacerla más como, tipo como se hacen las normales que son con parafina, que se calienta y sube a la superficie y vuelve y baja cuando se enfría. Juan Pablo, me parece muy interesante algo que dices y es que para hacer pañales, ¿cómo así que pañales? A ver si le ahorramos la vida a todos esos padres y madres de familia que a esa hora estarán diciendo, ¡eh! 20 mil pesos en pañales seguidos, entonces contémosle Isabel. Bueno, es que el poliaquilato de sodio se encuentra en los pañales. Ese es el costo que hace que absorba el líquido y que el niño no se queme o que no suceda pues nada peligroso con el niño. Entonces tú puedes conseguir esto o hacerlo y ya lo puedes aplicar a cualquier cosa para que se absorba y no tengas que comprar un pañal. ¡Ah! Excelente, buena información para la comunidad, para que ellos también estén ahí bien enterados de todo lo que sucede en torno a estos proyectos. Juan Pablo y Alejandro, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos de que ingresemos y que conozcan también todos los proyectos que se tienen. ¿Les acabamos de explicar el último? Claro, por supuesto. Bueno, el fluido no newtoniano es un fluido de bajo peso molecular. Su viscosidad no es definida y constante como en los fluidos newtonianos. Bueno, al aplicar fuerza sobre él se vuelve duro o sólido. Pero al aumentar su viscosidad se vuelve más viscoso. Incluso le podemos pegar un puño y mi mamá no no traspasará el líquido. ¿Cómo así? Espere. ¡Ay, sí! Oiga, en serio que estoy tocando en este momento y eso no pasa. Pero usted lo coge y entonces dice... Sí, a mí me duro. Bueno, es que lo quisiera coger pero no sé cómo... ¿Cómo va a hacer? Ahí hay que limpiar. Oiga, vea, y yo mismo estoy tocando esto y eso por qué tan raro. Vea, ni siquiera pasa nada. Bueno, porque eso tiene un compuesto que lo hace así. Entonces al aplicar la leche sobre él se vuelve más viscoso y su viscosidad varía dependiendo de la fuerza que se aplique. Interesante descubrir todos los proyectos que se tienen desde la institución educativa Pio 11 donde estos jóvenes ya empiezan con proyectos que uno los puede ver incluso como pequeños pero que si los miramos ya más adelante estos proyectos incluso podrían participar también a nivel nacional. ¿Ustedes como jóvenes se visionan que este proyecto u otros proyectos puedan también participar a nivel nacional o internacional? Sí, podrían participar todo tipo de proyectos, también hay mejores por ahí y no solo este. Bueno, como usted mismo lo dice, por eso nosotros vamos a continuar con el recorrido desde la institución educativa Pio 11 para que todas las personas de la comunidad unitense y todas las personas que nos ven también a través de las redes sociales pues conozcan un poco más. Y si creían que solamente tenían estos proyectos desde la institución educativa Pio 11 les cuento que hay un proyecto en particular que exalta esa labor tan bonita de muchos campesinos unitenses y también de muchas personas que a lo largo de sus años en nuestro municipio de la Unión pues han montado en un tractor. Por eso tengo unos jóvenes que nos van a explicar acerca de este tema. Le doy la bienvenida. Hola, ¿qué tal y cómo es tu nombre completo? Mi nombre es Anderson Grisales Gómez, mi grado es 8A y vengo de la institución educativa Pio 11. Anderson, ¿por aquí a quién tenemos? Mi nombre es don Fernando Cardona Posada, estoy en el grado 8B y soy de la institución educativa Pio 11, orgullosamente. ¿Y por aquí? Mi nombre es Esefania López Botero, estoy en el grado 8B y vengo de la institución Pio 11. Claro que sí, aquí tenemos tres jóvenes que tienen ese bello proyecto. Por acá vamos a iniciar entonces con Anderson. Anderson, cuéntanos sobre ese proyecto que tienen. El tractor es basado en esos campesinos que trabajan tan duro exportando o exaltando esa máquina tan importante que ha sido de la unión. Este tractor se basa mucho en material así como de sistemas. Tenemos aquí un Bluetooth que se conecta hacia un Arduino. Mi compañero les va a contar más acerca de él. Bueno, yo, Fernando, cuéntanos más acerca de ese. Claro que sí, tenemos una batería de 12 voltios, otra de 6. La de 6 va conectada directamente al Arduino, la de 12 acciona dos motor reductores y tenemos un módulo Bluetooth que nos permite comunicarnos con el celular. Bueno, la idea pues creció en nosotros y vemos que como campesinos siempre hemos sabido que es difícil transportar desde zonas alejadas de las veredas. Entonces, el tractor siempre ha estado ahí presente para ayudarnos en esas duras labores y decimos hacer este tractor con una aplicación que nos permite accionarlo directamente desde el celular. Tiene un alcance de aproximadamente 20, 30 metros con el módulo Bluetooth. Y por aquí la compañera, ¿qué nos puede contar acerca del proyecto? Bueno, nosotros como objetivos principales tenemos que resaltar la gran importancia del tractor en la sociedad y realizar un tractor con mucha creatividad. Bueno, esta es la aplicación con la que podemos localizar el tractor y manejarlo desde acá. Entonces, mostrémosle a la comunidad cómo sería el manejo de este tractor. O sea que lo manejaría directamente desde el celular. Claro que sí, por modo... ¿Cuánto tiempo Anderson llevó como tal la construcción de este tractor? Entre cinco o cuatro meses. ¿Y probando, haciendo pruebas también para que realmente si salía bien o no? Sí, hicimos muchas pruebas entre estos últimos dos meses porque tendríamos que tener esto muy bien preparado para esta feria de la ciencia porque queremos mostrar lo mejor de nosotros. Anderson, ¿cómo podría ser aplicado este minitractor en nuestro municipio, en la Unión Antioquia Más, porque es un municipio papero? Sí, yo pienso que podría ser construyendo, trayendo más tractores acá, porque es muy importante el tractor, ya que con esto se utiliza mucho para transportar muchas cosas, porque ya que con otros carros podríamos transportar casi igual, pero nos salía muy costoso. Y nuestro compañero John Fernando, hay muchos tractoristas que a esa hora nos pueden estar viendo también a través de Canal 8. ¿Qué les diría a ustedes a ellos ya en cuanto a esa inversión que se podría también realizar en un minitractor? Bueno, yo les quiero decir que se sientan muy orgullosos de esa labor tan bonita que hacen en nuestro municipio y les quiero decir que no nos podemos quedar ahí, o sea, tenemos que inventar, arriesgarnos. Podemos, miren que podemos hacer cosas demasiado grandes en nuestro municipio y así como lo hicimos en una maqueta, podemos hacerlo también en la vida real. Es posible con máquinas más grandes y pensando siempre en el futuro de los campesinos de este hermoso municipio de La Unión. Muchísimas gracias, qué buen mensaje de verdad para toda la comunidad unitense, todas las personas también que nos ven a través de las redes sociales, que son personas de otros lugares y no conocen La Unión, icono de La Unión Antioquia, el tractor. Y a ustedes los invitamos para que se queden ahí súper conectados y también para que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en Facebook como La Unión Comercial y Turística, en YouTube como Canal 8 y también a través de la línea WhatsApp 319-230-5598. No se despeden porque ya vienen más proyectos desde la institución educativa PIONCE. Y si todos ustedes son así vanidosos como yo, que les gusta a veces hacerse mascarillas o usar diferentes productos para el cabello, pues ya llega una solución para todos ustedes. Ya no tienen que comprar cremas, ya no tienen que tampoco incluso comprar medicamentos por si tienen alguna enfermedad, porque este proyecto de la feria de la ciencia, de la institución educativa PIONCE, hoy tiene unos beneficios acerca de la PENCAS Ávila, pero dejemos que sean ellos quienes amplíen esa información. Así que me regalas tu nombre completo para que la gente los vaya conociendo. Mi nombre es Juan José Gómez Muñoz y soy del Grado Sexto B. Mi nombre es Carolina Buitrago Tabárez y también soy del Grado Sexto B. Mi nombre es Juan José Narváez Marín y soy del Grado Sexto B. Mi nombre es Mariana Jaramillo Narváez y soy del Grado Sexto B. Mi nombre es Sebastián López Posay y soy del Grado Sexto B. Mi nombre es Juliana Azorio Álvarez y soy del Grado Sexto B. Bueno, todos vienen de Sexto B y veo que, mejor dicho, qué montón de gente. Este es el primer grupo que me toca a tantos integrantes. Veo que se unen también por una bonita causa y también por un buen proyecto. Así que vamos, ¿quién inicia? Contándonos y contextualizándonos sobre el proyecto. Nuestro proyecto nos permitirá aprender y a la vez enseñar los beneficios de la PENCAS Ávila, la cual la podemos utilizar haciendo champú, bálsamo, gel, bronceador. Y además nos sirve para antiacné, antiarrugas, para la gastritis, para aliviar quemaduras, para la caída del cabello, etc. Todo esto utilizando la PENCAS Ávila. Además les daremos a conocer qué otro beneficio nos da la naturaleza con la PENCAS Ávila. El aloe vera era llamado por los antiguos la mano de Dios, ya que sirve para muchas cosas. En este proyecto vamos a aprender y también a enseñar que con solo cosas que nos regala la naturaleza podemos hacer mucho más. Y pues sin gastar tanto dinero. Objetivo general, implementar nuevas y mejores estrategias para dar a conocer los beneficios de la PENCAS Ávila como planta medicinal. La planta de la Ávila es reconocida por sus efectos y beneficios que tiene sobre el cuerpo humano. También por sus componentes que ayudan a la salud y algunas enfermedades como cáncer, úlceras y desintestinación. Diseño metodológico. Vamos a diseñar algunos tratamientos que nos ayudarán a cuidarnos sin gastar mucho dinero. Ingredientes para diseñar un shampoo de PENCAS Ávila. Aloe vera, un tazón de agua, jabón neutro y glicerina. Pasos para hacer el shampoo de PENCAS Ávila. Primero revolvemos el agua con el aloe vera y el jabón neutro. Luego echamos la glicerina y por último lo echamos en un frasco para refrigerarlo. ¿Eso es para el shampoo? Bueno, a ver, yo sí quiero que me la barajen más despacio porque me interesa de verdad que lo vamos haciendo. Entonces, me gustaría que lo fuéramos haciendo para que la comunidad también tenga la oportunidad de conocer ese producto. Entonces, a ver, tenemos una licuadora. Vamos a empezar desde lo simple. O sea, yo soy mi casa, saco la licuadora. ¿Qué le echo ahí? Jabón neutro. Jabón neutro. ¿Qué es jabón neutro? Puede ser este jabón o jabón de tierra. Ah, bueno, o sea, jabón de tierra. Jabón de tierra hay que echarle aroma porque el jabón de tierra no es que huela. Sí. Ah, bueno. Eso es bien, eso es bueno. Una taza. Una taza. O sea, ¿qué es ese jabón de? De tierra, de aloe vera. ¿Y lo pueden conseguir en dónde? ¿En cualquier tienda? En cualquier tienda. Ah, bueno, entonces porque yo tengo... Hoy apenas llegué a mi casa voy a ir a hacer eso, a ver si funciona. Listo, el jabón. Eso lo tienen que rayar. Lo rayan. ¿Por qué? ¿Qué así? ¿Qué así? Una taza de jabón de sábila, una taza de aloe vera. ¿Aloe vera es el cristal de la penca? Ah, bueno. Una cucharada de glicerina. Una cucharada de glicerina. ¿En las farmacias? En la tienda de naturista. Entonces la tienda de naturista compramos la glicerina, que en ese momento la pueden ver en pantalla, y compramos ese jabón que es natural, pues también en otra tienda de naturista. Y se le echa una cucharada de aceite de oliva. Aceite de oliva. Y media taza de agua. Nosotros ya lo tenemos aquí todos juntos, ya lo vamos a licuar. Eso me hizo recordar algo. Ya habían revueltos, ya lo podemos sacar para meterlo en un frasco, para meterlo en el refrigerado. Y queda así. Y queda así. O sea, que ya ese me lo puedo echar en el pelo. Como este yo me he hecho. No, ya van a decir que me lo voy a echar. Pero sí, les cuento que yo también en mi casa hice una vez, pues lo hice como con azúcar. Y eso queda muy bueno. Hasta me lo tomé. También sirve para tomar. Pues no le eché jabón. Solo le eché la penca sábila y el azúcar. Y sabe muy bueno. Por ejemplo, aquí tenemos remedios para la tos. Para la tos. Pasemos a los remedios. Ya pasamos de la vanidad a la salud. Cogemos la pulpa de mango o de limón o de una mandarina o de una naranja. Con miel y aloe vera. Lo revolvemos todos y lo tenemos que tomar inmediatamente porque se puede dañar si lo dejamos varios días. Pero se hirve, se calienta o así frío. Frío. Solamente lo revolvemos y se lo puede tomar. ¿Y sirve para la tos? Sí. Apenas, apenas para esta tos que me está dando. También hay una cosa de belleza que consta en coger este cristal de la sábila y ponerlo en un envase. Pero primero nos tenemos que juagar la cara con agua caliente para que los poros que tenemos nuestra piel se abran. Y los nutrientes que tiene la penca sábila se introduzcan en nuestra piel. Ya luego que ya tengamos la penca sábila o el aloe vera en nuestra piel ya simplemente nos lavamos la cara fría para cerrar los poros y para que no queden, pues para que no se metan así como sucios y todo eso. Y eso hay que echarlo dos veces al día para que se aclare la piel. Y eso dicen que es verdad. Un amigo me estaba contando hace poquito que le estaba echando penca sábila y ahí es morenito y ya está casi blanco. Ustedes pueden creer. A ver, ¿qué quiere hablar? Otro es que ayuda a blanquear la piel y los ingredientes son dos cucharadas de aloe vera, una cucharada de jugo de naranja, agua fría y un tazón. El procedimiento es mezclamos las dos cucharadas de aloe vera con la cucharada de jugo de naranja en un recipiente. Aplicamos sobre el rostro durante 10 minutos, pasados los 10 minutos la enjuagamos con agua fría y hacer ese procedimiento dos o tres veces a la semana. Dos o tres veces. Bueno, es interesante para truquitos de belleza para toda la comunidad unitense, para todas las personas que también están ahí conectados con la Feria de la Ciencia de la Institución Educativa P11. Y bueno, cuéntenme, ¿qué más beneficios tienen o esos son los básicos que tienen en este momento? Esos son los básicos que más buenos tenemos. ¿Y esto que están haciendo aquí es para? Para el champú. Ah, ¿para el champú? Sí, lo tenemos que echar en un recipiente. Es más bueno que lo echar en un recipiente. Pues es más bueno que lo echen en un recipiente de vidrio porque así se puede mantener bien y así. Pero hay que, eso dura mucho, pero también hay que cambiarlo de vez en cuando. Porque pues tampoco que lo dejemos así como dos meses, pues no. Claro, no. Yo de hecho ya voy para la casa ahorita que salga de acá, voy a ir a organizar las pencas ávila que tengo. A ver, ¿qué hacemos? Y si usted también tiene pencas ávila en su casa, pues lo invito para que aproveche todos los beneficios que tiene y no la deje perder. Les recuerdo que nos pueden seguir también a través de nuestras redes sociales, en Facebook como La Unión Comercial y Turística, en YouTube como Canal 8 y a través del siguiente número WhatsApp, 319-230-5598. Recuerden que estamos en el programa Así Somos, el programa que sale a las calles del municipio de La Unión a mostrar todos los proyectos que se tienen. Así que les damos las gracias a todos ustedes por permitir que el canal llegue hasta ustedes y que ustedes también puedan llegar ante la comunidad unitense. Muchas gracias. Gracias. Chao, de verdad muchísimas gracias y ustedes no se les olvide a usar la penca de una forma medicinal y de una forma estética. Y es que Feria de la Ciencia, que se respete, a todo presentador le ofrecen de todo. Vea, les cuento que en el proyecto anterior me regalaron ya el shampoo, o sea que ya tengo shampoo para todos estos días, me ahorro una platica y para comprar. Y no solo eso, también me dieron el cosito para la tos, ahí me aliviaron un poquito también, pero pasamos de ese tema a otro muy interesante que también le gusta a la comunidad unitense y es acerca de estos animalitos que muchas veces no tienen un refugio y por eso tengo unos jóvenes, unos que nos van a contar sobre este proyecto. Así que regálame el nombre completo y el grado. Marlon Guzmán López y él y yo somos del mismo grado de sexto A. ¿Y cómo es su nombre completo? Emanuel López García. Emanuel López. Bueno, vamos a iniciar con nuestro compañero Marlon. Contextualicemos a la gente sobre este proyecto. Este proyecto servirá para ayudar a los animales de la calle, para que no sufran en la calle, también para terminar con las heces fecales en la calle, porque a veces uno pisa una heces fecal de un perro y ya anda como maluco en la calle. Como con pena, ¿cierto? Eso sí. Eso a todos nos ha pasado, tranquilo. Y también ya para cuidar a nuestros animales, darles cariño, amor, etc. Qué bonito, qué bonito eso. Y compañero, ¿qué nos puede contar sobre el proyecto? Que este proyecto también serviría mucho para el medio ambiente, ya que si hacemos un pozo séptico ya traeríamos todos los animales y no haría tanta condición en nuestro municipio, ya que las heces se ponían aquí y ya servirían para un compost para todas las plantas. O sea que matan dos pájaros de un solo tiro, organizan bien el medio ambiente, dejan el parque limpio de cierta manera, y pues los animalitos tienen una buena alimentación y también que más que sirve como abono para las plantas. ¿Ese proyecto se aplicaría en la Unión? Si ustedes lo quisieran mirar ya más a fondo. Pues sí, se aplicaría mucho porque un pueblo también necesita que esté limpio y que no haya tanta contaminación. ¿Qué más nos pueden contar sobre el proyecto? Contar sobre el proyecto, que las personas pues que tengan mascotas, que recobran sus heces, que hace mucho año las heces en el medio ambiente también, cuidar a estos animales, que esos animales no tienen la culpa de estar en la calle, las perros que tienen sarnas, pues no es echarles agua caliente, cuidarlos muy bien y darles alimentación. Y sí, para hacer este proyecto se hablaría primero con los entes públicos, a ver si lo podrían aprobar, ya que serviría mucho para el medio ambiente, y para el cuidado de las personas y de los animales. ¡Qué interesante! Bueno, les cuento a ustedes chicos, también acá y a toda la población unitense que a esa hora nos ve, que desde la gobernación de Etioquia hay un proyecto avaluado por un millón de pesos para ideas en grande. ¿Cómo así? Por ejemplo, si ustedes esta idea que tienen la quieren potencializar en nuestro municipio, ustedes mandan este proyecto, la idea, es sencillo, la mandan a la gobernación conmigo directamente, que soy el coordinador de juventud, y les pueden aportar un millón de pesos para que puedan iniciar este proyecto. ¿Les parece interesante o no? Sí, me parece interesante. Ah, bueno, ¿y lo sabían? No. Ah, bueno, ya saben entonces, para que se preparen, para que lo tengan también ahí presente, ¿listo? Muchas gracias. Gracias a ustedes muchachos por la oportunidad. A lo largo de ese evento que se lleva desde la institución educativa PIO 11 en la Feria de la Ciencia, hemos visto diferentes proyectos, tanto de los jóvenes de primaria como de secundaria. Solo estamos mostrando algunos, son muchos los proyectos que se tienen desde tal institución para toda la comunidad, pero estamos mostrando solo algunos para que ustedes conozcan puntualmente ese talento que se tiene desde esa institución. Así que los invitamos para que se queden súper conectados, y como pueden ver al fondo, son cantidad de proyectos los que se vienen desarrollando desde esta institución. Así que no se despeguen, y recuerden que también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en Facebook como la Unión Comercial y Turística, en YouTube como Canal 8, y también a través del siguiente número, 319-230-5598. Recuerden que estamos en Así Somos, el programa que es de ustedes y para ustedes, un programa que recorre el municipio de la Unión para llevar cada proyecto, cada persona también, y para que ustedes conozcan la diversidad que se tiene desde el municipio de la Unión Antioquia. También tenemos otro proyecto para mostrarles a todos ustedes, y es esa fuente de agua, también como es la planta de tratamiento de agua del municipio de la Unión, que muchas personas sabemos que nos llega directamente el agua hasta las casas, pero no conocemos ese procedimiento y cómo hacen las personas para que llegue hasta cada hogar, que solo sea abrir la llave. Pero para eso tengo personas que nos van a contar acerca de este proyecto, y les doy la bienvenida. ¿Cómo es tu nombre completo? Hola, me llamo Isabel Cristina de Valencia y estoy en el Grau Sestoa. Hola, mi nombre es María Norosco Gómez y estoy en el Grau Sestoa. Muy buenos días, mi nombre es María Astia Alba de Ríos y estoy en el Grau Sestoa. Mi nombre es María Camila Palacios, que estoy en el Grau Sestoa. Muy buenos días, mi nombre es Isabel Castaña Muñoz y estoy en el Grau Sestoa. Sestoa y Sestoa, veo que son una chica como tal, proyecto. Bueno, ¿quién me quiere contar, iniciar contándole a la gente sobre el proyecto? Bueno, este proyecto se trata de cómo llega el agua a nuestras casas, ya que pasa por muchas etapas, por muchos tanques, ya que sí. Cuéntanos, la idea es que ustedes nos cuenten, más que aprendido, pues que nos cuenten un poco realmente lo que investigaron, esos momentos también los que fueron a la planta, si fueron, si leyeron, si vieron fotos. Pues nosotros no hemos sido... Evelyn, cuéntanos acerca de este proyecto que están realizando hoy en la Feria de la Ciencia. Bueno, este proyecto tiene como objetivo dar a conocer la importancia del recurso hídrico, cuál es el agua y por el procedimiento, qué pasa. Bueno, les voy a explicar los procesos, qué significan los procesos. Toma de río, punto de captación de las aguas, la rejilla, como pueden ver allá está la rejilla. La rejilla impide la penetración de elementos de gran tamaño, como peces, troncos, ramas, etc. Desarenador. Sedimentar en las que van suspendidas para evitar dañar las bombas. Como pueden ver, allá está el desarenador. Después de esos tubitos, ya lo dirigen para que pase a la decantación. ¿Qué es la decantación? Es el proceso de la separación de partículas más pesadas que trae el agua, como gravas, áreas, arenillas y piedras. Después de que pasa por el tanque de captación, pasa por un par de tubitos, donde llega al punto de indicador biológico, donde hay un pez. Si el pez se llega a morir, eso quiere decir que el agua está contaminada por algún químico. Bueno, de eso después pasa por el tubo parcha, donde llega a la planta de tratamiento, ya que ahí se hacen varios procesos, que se hacen varios procesos para que el agua llegue a nuestros hogares, purificada. Sedimentador. Se separan los sólidos de los líquidos mediante la acción de gravedad. Yo hoy les voy a contar un poquito de la historia. La empresa de servicios públicos de la Unión S.A.S.P. se creó el 17 de abril de 1998. Por el acuerdo número 12 de este mismo año, se creó como industria comercial y personalizada para que el agua llegara muy potable a nuestras casas, ya que en esa época no teníamos nada que nos distribuyera el agua. Les cuento que este año como tal, se dice que la empresa es una de las aguas, pues produce las aguas más potables de Antioquia también. Les dan como el sello de calidad en cuanto al tema también del agua. Entonces, qué interesante es ver todo este procedimiento que se realiza. Ya para hablar un poco sobre el proyecto como tal, ¿cuánto tiempo se demoraron haciendo la maqueta? Por ahí una semana, porque estábamos pensando, tuvimos que ir a los servicios públicos para ver cada procedimiento que nos explicaran cómo se hacía. Realmente, entonces, tuvieron el acompañamiento de la empresa de servicios públicos. Sí, señor. Y otra pregunta es en torno a la creación. ¿Por qué nace como tal esa idea? ¿De dónde sale esa idea de crear este proyecto como tal y de que la gente realmente conozca de dónde viene el agua? Pues, hicimos este proyecto para que la gente vea que debemos cuidar el agua, porque el agua es lo más importante que tenemos y, de todas maneras, para explicarles y para que ellos sepan cómo hay que cuidar el agua. Bueno, a ustedes les agradecemos por el espacio que nos brindan para el Canal 8, para el programa Así Somos. Y nosotros ya vamos llegando a la recta final como tal del programa. Así que los invitamos para que se queden súper conectados. Vamos ya a despedir. Ya tenemos uno que otro proyecto por ahí. O sea, que vamos a ver con qué nos sorprende. A lo largo de esta Feria de la Ciencia, en la institución educativa Pio XI, hemos conocido ya diferentes proyectos, diferentes avances también que se tienen dentro de esa institución. No solo los chicos de secundaria como tal tienen proyectos. Los niños de primaria también ya están súper preparados. Y a esa hora me encuentro con dos niños de grado segundo, los cuales nos van a comentar sobre ese proyecto que tienen. Así que le damos la bienvenida. Hola, ¿cómo es tu nombre completo? Daniel Toro Campo. Daniel Toro Campo. ¿Y por aquí? Samuel García Botero. Samuel García. Y a Samuel, bienvenido. Lo mismo para nuestro compañerito Daniel. Daniel, cuéntenos sobre el proyecto que tienen hoy para toda la comunidad. Nuestro proyecto se llama Comprobador de Conductidad Eléctrica. Comprobador de Conductidad Eléctrica. Objetivo. Comprobar el comportamiento de diversas sustancias y materiales frente a la corriente eléctrica. Materiales aislantes, vidrio, plástico, alcohol, lata pintada, madera y lata pintada. Comprobar. O sea, que ya en este momento van a comprobar si realmente son compatibles o no. Si pueden tener la energía o qué. ¿Quién nos puede contar sobre eso? Eso no prende. ¿Por qué? O sea, que él está haciendo la demostración. Ah, nos va a hacer la demostración. Sí. Ah, bueno, miremos la demostración a ver qué nos hace por acá nuestro compañero. El vidrio no prende. El plástico tampoco prende. El alcohol tampoco prende. Si el alcohol se prendió. Ah, porque se está montando. Sí. Están mojados. Con la madera no prende y con la lata pintada tampoco prende. Ahí estamos, vemos los conductores que no prenden. Ahora vamos a ver los que sí funcionan. Enseñar a las personas que son sustancias líquidas y materiales sólidos, cuáles son aislantes y cuáles son conductores, por ejemplo. Ya en ese momento están por aquí preparando a ver si sí funcionan o no. Agua con bicarbonato, jabón líquido, fabuloso, agua, agua con sal, papel aluminio y limón. Y la lata despintada. Dani, córranme la lata despintada. Vamos a ver si funciona en la lata despintada. Sí funciona, ¿cierto? Sí. Hay la lata despintada, sí en la pintada no. Agua con bicarbonato prende. Jabón líquido prende. El fabuloso prende. Agua prende. Agua con sal prende. Papel aluminio prende. El limón prende. Dani. O sea que en varios prende y en otros no. Sí, señor. Qué bueno, o sea que aquí lo que a ustedes le quieren mostrar a la gente es cómo la energía se puede como transportar en diferentes materiales. Por ejemplo, vemos que en estos líquidos sí funcionan y en algunos como que no. No. Porque esos no son conductores y esos sí son conductores. Oiga, mejor explicación los niños. Oiga, los niños ya de hoy en día saben más que uno. De verdad, felicitaciones por ese proyecto Daniel y nuestro compañerito Samuel. Gracias, de verdad. Y esperamos que les vaya muy bien con su proyecto. Gracias. Gracias. Y a ustedes los invitamos para que se queden con todos nosotros, con la mejor programación, porque ya venimos con más proyectos de esos niños de la primaria. Gracias. A esa hora, otros de los niños de la institución educativa Pio 11 nos acompañan para mostrarnos esos proyectos tan bonitos que tienen. Así que si usted es de los que les gusta ahorrar para diciembre, pues ya no tiene que salir a comprar alcancías. Ya hay alcancías con material reciclable, pero qué mejor que estos niños que nos cuenten y nos amplíen sobre este tema. Así que le damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal y cómo es su nombre completo? Sara Sofía Pérez Betancur. Sara. Sara, ¿y por aquí? Juliana Sánchez Pérez. ¿De qué grado? Segundo A. Juliana. Listo, tenemos a Juliana y a Sara, ¿cierto? Juliana y Sara, dos niñas de la institución educativa Pio 11, pues nos van a contar sobre este proyecto. Así que, adelante. Este lo realizamos cortando la parte superior de una botella de plástico, trazando la forma de una flor. Luego la cubrimos con tela y con un palito de hechizo la envolvimos con cinta verde y le hicimos algunos detalles con foamy como las ojitas y las decoramos. Estos alcancías los realizamos cortando la parte superior e inferior de una botella de plástico. Luego unimos las dos partes, tomamos cuatro tapas para hacer las patitas, luego lo pintamos de color rosa y le hicimos las orejitas con foamy y le hicimos algunos detalles con marcadores. Y veo que le pusieron las orejitas hasta las paticas o eso es de la misma botella. Eso es de la misma botella. Y quedó como un marranito, ¿verdad? ¡Qué bonito! Una forma económica también para no tener que comprar alcancías. ¿Ustedes compraban alcancías antes? Sí, señor. O sea que ya no. Ya no. ¿Y usted ya no volvió a comprar alcancías? No, ya tengo ahí muchas. ¿Ya tiene muchas? Ah, no, entonces yo también me voy a poner a hacer esto. Así que si a ustedes o no les interesa, pues ya saben, no boten las botellas que tienen en sus casas, sino que las pueden reutilizar, pueden ahorrar. Quien quita que para diciembre ya tengan por ahí unos 20 mil, 30 mil, 50 mil pesitos y puedan darse ese regalo del Día del Niño Dios, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Juliana, por esta explicación. Muchas gracias. Y por aquí, gracias a Sara. Esta la realizamos cortando la parte superior e inferior de una botella de plástico. Por arriba le hicimos como las montañitas, por arriba como una fronarecita. Las decoramos, le metimos un alito y un papelito para que no se nos cayeran. Y por aquí también tenemos otra. Esta cajita la realizamos cortando la parte central de una botella de plástico. Con papel currugado le hicimos las tapitas y le hicimos algunos detalles con papel. O sea que si tienen novio o novia también a regalar, vea, yo le hago publicidad a todo porque vemos que es un buen trabajo. ¿Y qué más tienen para contarnos? Estas cosas se pueden abrir y ya hay puros papelitos así adentro. Yo pensé que había chocolates, ya iba a decirle que me diera uno. No, es que no habían chocolates. No alcanzó para los chocolates. Ah, bueno. Sara, muchísimas gracias. Juliana, agradecido con ustedes y también con la institución educativa P11 que hoy nos abre las puertas para conocer, para descubrir este mundo mágico del arte, de la feria empresarial y también de esta feria de la ciencia. Así que los invitamos para que se queden súper conectados con Así Somos. Oiga señora, usted que está ya en casa viendo también este programa, si usted está cansada de pronto de aspirar, de limpiar su casa, pues llega una aspiradora casera y una de las instituciones ya se vincula como tal a este proyecto. Así que los invitamos para que ustedes se queden ahí súper conectados y a esta hora le damos la bienvenida a nuestra compañera. Hola, ¿qué tal? ¿Y cómo es su nombre completo? Isabela Campo Valencia. Isabela, cuéntanos sobre tu proyecto. Este proyecto es una aspiradora casera que nos funciona para limpiar el polvo y otras partículas pequeñas del suelo. ¿Cómo funciona? Una mujer en casa o un hombre también que le gusta hacer aseo, ¿cómo puede hacer esa aspiradora? La prendemos y empezamos a limpiar toda la basurita. Oiga, interesante. A ver, ¿cómo se hace? La gente dirá, bueno, pero ya la vimos, sí funciona, pero ¿cómo se hace? Se hace con estos materiales reciclables y para poder hacer esto. Para poder hacer esto y para que funcione necesito una batería y una pila. O sea, que aquí queda Isabela para ser más puntual. Esto es como una botella de límpido, ¿de qué es cierto? Esta es como otra botella normal. Eso es como un tubito cualquiera, ¿cierto? Como para conectarla. Y adentro, adentro, ¿qué es? Como un filtro, como si fuera un colador, ¿cierto? Y una batería, ¿dónde ponen la batería? ¿en qué parte acá? La ponemos aquí. ¿Una batería con qué? Una batería con una pila. Con una pila, muestra, a ver, vamos a ver si es verdad, si esto funciona. Oiga, esto casi me... Oiga, buenísimo. ¿A esto no va a... ¿qué pasó? ¿O no? Ah, sí, ahí se está hallando todas las miret, todas las aleluyas. Sirve hasta para sacar piojos, miremos. Tampoco, tampoco. Pero sí funciona mucho, eso es lo importante, que tenemos todos esos proyectos para la gente, para que conozca. ¿Cuánto se demoró haciendo este trabajo? Ah, cinco días. ¿Cinco días ahí pegando tarros y cuadrando? Sí. Para que quedara la aspiradora casera. De verdad, muchísimas gracias y pues también la invitación para la gente, Para que pueda aprovechar Ya como pueden ver en pantalla Tienen todos los objetos Esa es la batería que usted nos comentaba, ¿cierto? Ah, excelente Muchísimas gracias Isabela Muchísimas gracias a ustedes Y pasando por aquí a otro tema También muy interesante Nos encontramos con dos compañeritas Hola, ¿cómo es su nombre completo? María Vanessa Ciro García María Vanessa, ¿y por aquí? Sofía Areisa García Sofía, corra para acá, más cerquita Que nos sintamos como en familia Y nos van a contar también Sobre el grado en el que están Según veo ahí en segundo B ¿Segundo B? Sí, señor Ah, bueno, las dos niñas están en segundo B Y contémosle a la gente sobre el proyecto que tienen Bueno, este proyecto es para reciclar Las argollas de frascos de gaseosa Para echar huevos, frutas, parva Lo que la gente pueda echar Veo que es muy bonito Oiga, que interesante esto Ya las familias también unitenses deben de estar contentas Viendo todos los materiales que pueden echar aquí Incluso, porque vemos que es sencillo de hacer Vemos que es muy facilito Solo como con las tapitas ¿Y esto qué es? Bandas o amarras Como unas amarras Bandas o amarras Ah, bueno, ¿y tú qué nos puedes contar, Sofía, sobre el proyecto? Eh, este proyecto sirve para echar huevos Uno puede sembrar una mata Puede echar lo que uno quiera Y es facilito de hacer Como podemos ver Hasta pueden salir con el bolso a la calle Toda la familia Se montan el bolso y listo Pero eso siempre aguanta peso, ¿cierto? Le pueden echar aquí, por ejemplo, el arroz, la panela Le montan una manta y ya Ahorran bolsa, ¿cierto? Sí O sea que ustedes están descuidando el medio ambiente a través de este proyecto Sí Sofía, muchísimas gracias Y María Valé Madensa, también, gracias Gracias a usted también Y a ustedes los invito Vamos a continuar en la institución educativa PIO11 Donde ya son más los proyectos que se tienen Para toda la comunidad unitense Y todas las personas que están ahí conectadas Hoy tuvimos la oportunidad de estar desde la institución educativa PIO11 En la Feria de la Ciencia Donde conocimos varios proyectos para toda la comunidad Ellos tuvieron la oportunidad de visibilizar y demostrar todo ese talento que se tiene desde la Unión Antioquia Llegamos a la recta final de este su programa Así somos No sin antes agradecerles a todos Nuestros televidentes Todas las personas también que nos siguen a través de las redes sociales Gracias infinitas para todos ellos Y recuerden que este programa se realiza gracias a la Corporación de Televisión Comunitaria de la Unión Y recuerden también, quien estuvo con ustedes, su amigo Fabián Orozco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!